Música Que pedo cachorro como estan Smokey S Gaming Grabandoles algo no se Ya Voy como que de retirada ya saben ustedes Casi no subo videos Pero hoy decidí grabarles algo Con el Iphone 6 es mas incomodo que saber que madres Dejenme ver como Me posiciono Y ahi esta La primera nevada del año Se puede decir que es la primera de la De la temporada invernal de este año Sabadito Pues ando dejando huevadas en el correo Este como saben Tengo las fundas en venta Y un suscriptor me compro una No voy a decir el nombre de el No voy a decir que no quiera Me dijo que le pusiera Smokey S Gaming y toda la onda De gente raro No esperaba algo asi Pero bueno le puse ahi De tu papi S Mocky S Gaming No mentira Como esta don nenes Este Pues la verdad que yo ahi mas o menos Año nuevo Espero que todo sea mejor este año Sinceramente el año pasado Tuvo sus cosas buenas Cosas malas Pues nacio mi hijo Eso es cosa buena Cosas malas Problemillas aqui Problemillas alla Pero nada que no se pueda solucionar Maynegas Este Queria anunciarles que Chequen mi cuenta de Ibe Ahi les voy a poner el link Ahi tengo fundas a mitad de precio De los websites originales Este Cualquiera que esta interesado Y que a veces no lo puede comprar Porque no El Presupuesto no les da Pues ahi esta Y este Pues no se Ya no se ni que madre Decirles en los videos Todavia tenemos el problemilla Con el dueño a casa Vamos a ver cuando Se soluciona ese Ese pinche problema Extraño mi pinche GoPro Pero la tuve que vender Porque se me llegaron Momentos Perros 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 Momentos bien cabrones Económicamente Y no me quedo otra opción Que ponerlos a vender Pero Poquito a poquito Gracias a Dios Vamos saliendo adelante Y este Arreglando nuestra situación Económica Ya vengo raza En un minuto Voy para el correvex Bueno ya estuvo Pues como les decía señores Este Se llegan momentos Económicos Tan Pero tan cabrones Que Te entra una desesperación Un estrés Loco Imagínate de repente No hay trabajo Loco Las horas son cortas Al final de cuentas Trabaje o no Trabaje Loco Lo malo de todo Es que los pinches Viles Los recibos de luz Los recibos de cable Los recibos de internet Los recibos de teléfono Siempre están ahí Entonces Esa es la cagada Que baja el trabajo Y el dinero se escasea Les confesaré Que en algún momento Que yo vendí Mi Xbox Lo vendí Vendí Mi pinche La GoPro Este Me puse a vender Un montón de cosas En Ebay Para ver de ir saliendo Apenas para ir pagando Mis biles Este Hay momentos Que la situación Se pone tan cabrona Y créanmelo Esto le pasa A todo mundo He tenido otras peores Y hemos salido adelante Al final de cuentas Loco Si pones la confianza En Dios Aunque no lo creas Loco A tu edad O Yo a la edad De ustedes Dios no era prioridad En mi vida Pero ya A medida que vas creciendo Te vas dando cuenta Dios siempre lo ayuda A salir adelante A uno Sea como sea No nos morimos de hambre No nos tiran a la calle Siempre tenemos Niquiera para pagar Nuestros biles Pero Dios no lo deja Morir a uno Loco Créemelo Créemelo My nigga So bueno Este Ahorita estoy vendiendo Las fundas Más que todo Porque las tengo Simplemente acumuladas Ahí So veo que mucha gente Me dice Loco Pero está bien Son fundas de calidad Son fundas originales Pero a mi se me hace Muy caro pagar 40 dólares Me puede decir Mucha gente Y yo los entiendo Yo a la edad 17, 18 años Pues el dinero Tenía mejores prioridades So yo por eso Las estoy tirando Como a mitad de precio Cualquier persona Que esté interesada Y el dinero Como vuelvo y lo repito Lo uso para ver De comprar otros productos Ya tengo Iphone 6 Tenemos el Samsung Galaxy S5 Tengo el iPad mini Y muchos van a decir Puta es Mocky Pero te estás quejando Que el dinero No te alcanza ¿Qué crees? Si pero Aquí existe una cosa Que se llama crédito O sea Todo Fiado Y Este Lo vamos pagando De a poquito De a poquito Es algo que Al menos yo Puedo pagar O sea No es que me he comprado El iPhone En 700 dólares Así Billete sobre billete Un iPad Billete sobre billete Y el iSamsung Galaxy Billete No, no, no Todo es al crédito Rasa Más que todo Así es como corre Todo en este país Entonces Este Hemos tratado Como de comprarle Cosas más diferentes Al Para traerle Un poquito más De variedad Al canal De Mocky S313 Creo que a ese Le voy a estar dando Un poquito Ahora más Fijo Y el de gaming Pues lo voy a estar Este ¿Cómo se llama? Subiendo Cuando sientan La motivación El tiempo Y cuando me den Las ganas Fuertes de hacer Un video Déjenme recordarles También que hoy Me levanté En la mañana Que me pusieron Un copyright Este Un reclamo De copyright Creo que no es Strike Es un reclamo De copyright Un video Que subí De Menea tu chapa No sé si se acuerdan Usted De un video Creo que era De Black Ops Pero bueno Ni pedo Gracias a Dios Que no estoy Tan clavado Y no me molesta Ni Es Irrelevante Para mí Y me acuerdo De esto Estoy hablando De esto Porque otra vez Vi un video Al Capón Que le tenía Dos strikes Que creo que Después resultó Que no eran strikes No sé Y me pongo a pensar Puta Si Hay muchos Que ellos El trabajo De ellos Es YouTube Y cuando Este tipo De situaciones Afectan directamente Tu trabajo Tu cuenta De ingresos Pues tiene que ser Muy pero que muy Estresante Eso yo lo Entendí Al 100% La situación De que Puta Como yo En mi trabajo Si algo me va a afectar Directamente En mi trabajo Al punto De perderlo O al punto De que Me van a bajar El sueldo Lo que sea Pues Es como que Si es estresante Porque están jugando Con tus frijoles Como quien dice Son dos situaciones Diferentes Y yo gracias a Dios Ya no Aunque Si hubiera de YouTube Recuerdenlo A mí Para mí mucho que mejor Ese es un sueño Y Este Vamos a ver Como termina eso Si creo que Lo más seguro Es que me lo van a borrar O me van a decir Que lo borre O que le sea Los derechos de autor Al otro Al que era A la compañía esta De ¿Cómo se llama? Dueño de la música No sé si lo notan Pero la cámara Del iPhone 6 Es bien cacasa Yo creo que Ni le iguala A un Para empezar No le iguala A un Samsung Galaxy S5 No le iguala A un Galaxy Note 3 Mucho peor Creo que le iguala A una Pinche ¿Cómo se llama? A una GoPro Y es que la GoPro Está hecha Más que todo Para esta clase De videos Andar caminando Y blogueando Esta mamá De blogueo No tiene nada Vamos a ver Cómo se pone la situación Al ver a estas Tres mujeres Que me vean hablando Vamos a ver Qué onda señores Tengo Este Mucha motivación Para subirles Al otro canal Algo que he notado Últimamente Que pedazos Suave Te vas a ir A pasar La raspadora Este Últimamente Me he dado cuenta De muchísima gente Que yo conocí Cuando yo empecé En YouTube En Smoky S313 Que también empezaba Últimamente He watchado videos De ellos No sé Pongo por ejemplo Buscar tal y tal Producto Revisado Y me aparece el nombre De estos youtuberos He conocido Manes que han crecido Logo Que hasta duplicado Triplicado Uno de ellos Es José Tecno Fanático Yo me acuerdo Que cuando yo lo conocí Él empezaba Hubo un momento En nuestros Canales En que estábamos Iguales como los dos Como con mil suscriptores Y ahora me fijo Y José Tecno Fanático Creo que tiene Doscientos mil Trescientos mil Creo Sé que por ahí anda Y me quedo yo como Oh shit Que bien Me alegra que crezcan Me alegra que hayan Canales que se han mantenido Dándole duro A los videos de tecnología Y que están Pero grandísimos Otra vez Otra vez me puse Otra vez me puse a ver A uno que se llama Big Zowick Algo así Creo que hacía Tutoriales de ¿Cómo se llama? De aplicaciones Hoy vi un video De 30 mil Suscriptores Y yo Oh shit Digo yo Cuando O en su tiempo Este Hace dos Tres años Dos años atrás Pues no tenían Que hacer absolutamente Nada So Muchísima gente Ha crecido Me alegro muchísimo Yo pues simplemente El canal no creció A como iba Pues porque Literalmente Lo dejé abandonado Más No lo cerré Pero porque quizás Este Me quedaba esa melancolía De que era mi primer canal Y Me alegro muchísimo Este A la misma vez Este Recién Alcanzamos los 25 mil Suscriptores Creo que En Esmoquiza 313 No sé si ya habíamos llegado Se suscribió la gente Porque no había video Volví a llegar Y no sé No sé si es la primera Segunda Tercera Décima vez Décima Décima vez Que llego a 25 mil subs Bueno Ahora lo que vamos a enfocar Es en subirle videos Ya la gente O las vistas Llegarán por sí solas El canal Si va a crecer Va a crecer Y lo bueno Que recibimos Productos gratis Hacemos los videos Los podemos volver a vender Y seguimos trayéndoles Más productos Pues bueno El video Se puede decir Que casi fue Más que todo Enfocado en Esmoquiza 313 Un pequeño video blog Sábado Está lloviendo Aquí estoy Enfrente de mi casa Donde He vivido Los últimos 5 años El barrio de siempre Y vamos a ver Que tal nos va Señores Déjale tu like Vamos a ver más adelante Si nos enfocamos En hacer más Pláticas de borrachex Se me lavan Esas nalguitas Acuérdense De cambiarse el cótex Diariamente La mentira Ahí nos vemos Nenes Bye